Está próxima a iniciar sus operaciones. Se trata de la nueva línea aérea Cuencana-Lac. La compañía cuenta con una moderna aeronave. Se trata de un bombardier CRJ-700 de fabricación canadiense con capacidad para 70 personas. Con lo que respecta a la adquisición de nuevos aviones, posiblemente se tramite un crédito con la CFN o se tomará la modalidad de leasing de arrendamiento de otro avión. El avión permanece en el aeropuerto de La Tacunga para su puesta en marcha. Estamos realizando conjuntamente con unos asesores canadienses la rehabilitación de la aeronave por el tiempo que ha estado parado. Son varias rutas las que se espera cubrir con esta aerolínea. En el aeropuerto ya estamos con oficinas, tanto en Cuenca, en Quito, en Loja y Guayaquil. Los vuelos regulares comenzarían en las próximas semanas, una vez que la Dirección de Aviación Civil otorgue los permisos correspondientes. En Cuequiván Rodríguez, 24 horas.